Ey, 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 L-K-I-M-I-I, D-48, ey, dale ser aquí Yo pensaba que ya yo no amaba hasta que llegaste tú con tu primera mirada Lo que me está pasando contigo hace rato a mí no me pasaba Como tú me tocabas hace rato a mí nadie me tocaba Dime que te hiciste que tu aroma se quedó en mi almohada Dime que te hiciste que ahora yo no entiendo nada Yo pensaba que ya yo no amaba hasta que llegaste tú con tu primera mirada Lo que me está pasando contigo hace rato a mí no me pasaba Como tú me tocabas hace rato a mí nadie me tocaba No sé que te hiciste que tu aroma se quedó en mi almohada No sé que te hiciste que ahora yo no entiendo nada No sé ni cómo te hiciste Tú no ves como mis ojos te ven cuando tú te despiste Tú no sabes lo que siento cuando ya tú tienes que irte Tú te me metiste adentro y la mente me la partiste Sin necesidad de lucirte Tú me tienes bien en el despiste No sé si tú lo supiste Tú te cediste en esa parte cuando te moviste Tengo que aceptar que me tienes mal Tengo que aceptar que me tienen un vibrate Yo sé perfectamente que no soy bambam Pero sé pa' que tú veas como este ¿Qué será que pasa el tiempo? Para que veas que eres tú Tú me tienes mi apu lulu Te pinta tu apu Yo pensaba que ella yo no amaba Hasta que llegaste tú con tu primera mirada Lo que me está pasando contigo hace rato a mí no me pasaba Como tú me tocas hace rato a mí nadie me tocaba Yo sé que te hiciste que tu aroma se quedó en mi almohada Yo sé que te hiciste que ahora yo no entiendo nada No sé ni cómo lo hiciste Tú no ves como mis ojos te ven cuando tú te despiste Tú no sabes lo que siento cuando ella tú tienes que irte Tú me metiste adentro y la mente me la partiste Sin necesidad de lucirte Yo pensaba que ella yo no pero sí, sí, sí Bitches casual, pero lucho, boy, tamo aquí, tamo aquí En lo Moise, en la moneda Oye Hansel, oye chiqui, tú sabes que este enero no juega Sin necesidad de lucirte Sin necesidad de lucirte Sin necesidad de lucirte